Hola amigos y amigas, les presento los resultados para las Loterías de Boyacá, Cauca y Sorteo Dorado Noche el sábado 17 de febrero de 2024. Lotería de Boyacá. Sábado 17 de febrero del 2024. Sorteo 4507. Número ganador 1883. Serie 457. Premio mayor de 15.000 millones. Lotería del Cauca. Sábado 17 de febrero del 2024. Sorteo 24-94. Número ganador 75-59. Serie 102. Premio mayor de 5.555 millones. Sorteo Dorado Noche. Sábado 17 de febrero del 2024. Número ganador 74-45. Sorteo 45- Omaha... ... ... ... ... Gracias por ver el video